Hola que tal amigos, les salve al rojo y hoy vengo con Packer for Honor Y hoy venimos jugando a la ama guardián, a la reina de este juego Y como siempre venimos jugando uno contra uno Vamos a patear trasero, vamos a arrancar cabezas Y vamos a empezar con esto rápidamente ¿Qué tenemos aquí? Tenemos otro guardián Espera, 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 espera Ese guardián Se ve sexy, eh ¿Por qué no se ve así? Vamos a la primera ronda con este guardián rápidamente ¿Qué tienes para mí, amigo? Ven acá para acá Ah, no, no tienes, ah, pero yo sí No tienes ese mote, pero yo sí Podemos hablar unos segunditos Ok, Super Saiyan, Ultra Instincto, guardián ¿Por qué yo no tengo ese efecto? Tengo que comprar el, todavía no he comprado El Season Pass del año, lo compro ya pronto Que esta semana viene el No sé si se llama el Black Pryor El Vortiger, no sé cómo se llama el tipo, pero Que me gusta, eh, que lo he visto No sé qué te piensan del Vortiger, me gusta Lo veo bastante bueno, eh Va a ser, yo creo que mi nuevo No he hecho nada con él, yo creo que va a ser mi main Nuevo main Así que, el Yugoque me ha decepcionado Eh, ¿qué ustedes creen? El Yugoque O sea, le han quitado la superarmadura Porque están comentando que era un problema la superarmadura Porque sí que todos sus movimientos A 200 milisegundos le añaden la superarmadura O sea, le añaden a los 200 milisegundos El cabezazo no sé si es garantizado A ver, espérate que este Este cabrón me lo quiere sacar aquí Uh, está garantizado Nosotros como nos tenemos, no hay miedo Vamos a la segunda ronda Con este salvaje guardián Eh, lo único que tiene El cabezazo En la superarmadura Entra 200 milisegundos Y el cabezazo No sé si es garantizado Después de un ligero pesado Así que tengo que usarlo Les digo la verdad, eh Eh, es como una Valkiria Yo puedo decir que es como una Valkiria Bueno, no, no una Valkiria Eso es lo que acabo de decir Un error Pero es como rarito Mmm, sirve para 4 contra 4 Y no creo que mucho Pero, y tú puedes cancelar los ataques Buena, buen parry Puedes cancelar Uh Espérate, voy a enfocarme un poquito Espérate, que este me está En un palizón Nada de eso Vamos a ver Vamos a ver cómo juega mi amigo Antes de hablar del Shugoki Uh Un palizón Buena Mmm, no sonitas Nada Uh, ok Es un parry fácil En lo que estaba comentando Eh, el Shugoki Puedes cancelar a los pesados Con el abrazo ese que hace Eh, y te quitaba Un montón de vida Pero lo tira Hacia el piso Y no sé si garantiza Un imparable Eh, tengo que estudiar el Shugoki No me gusta mucho, eh Lo que han hecho Lo encuentro Mucha gente dice que está OP ahora Yo pienso que lo han nerfeado un poquito, eh Prefiero la super armadura Que tú puedes jugar con eso un poquito Y algo con los pesados Que antes tú no sabías Algo, ahora tú puedes jugar un poquito Con los pesados más Así que Pero tengo que estudiar un poquito más el Shugoki No me gusta No me gusta lo que están haciendo con él Es como que otro personaje más Para su uso el Berserk Lo bueno de Shugoki Era la super armadura Uh, me estoy hablando mucho Vamos a enfocarnos aquí Vamos a ganarle a este A este Guardian aquí Hace tiempo que uno uso a mi Sexy Guardiana Pero vamos a hablar unos segunditos De mi De lo sexy que sea de mi Guardiana Ah, mírame amigo Tienes algo pensado El parry bien Vamos a ver Vamos a ganarle a este Uh, buena Uh, uh Espérate, Parry No, amigo Tú no quieres hacer eso Ser pegadito así al Guardiana No Vamos a jugar los juegos mentales Con este Guardiana Pon Uh, vamos a ver Y ahora Y ahora Acabó Toma Bueno, está listo No Mi amigo me quiere Mi amigo me quiere agarrar Con eso Uy Toma Interrumpimos Muy buena No, amigo Tú no quieres hacer eso Cuando no tienes vida Lección 101 Con el Guardian Si no tienes vida No cargues el Vortex No lo cargues No lo cargues Porque si no Se acaba el evento Tú no quieres hacer eso Cuando no tienes vida Ok Así que vamos a la cuarta ronda A ver cómo se acaba esto Rápidamente Me gusta su Guardiana Eh, se ve sexy O Guardiana Ven acá, va acá Venga, no hay nada Hicimos un whiff ahí No hizo nada Uh Saber que te ibas a mover Jejejeje Nada Vamos a ver Uh Pon Eh, eh Eh Pon Buena Hay que jugar con eso un poquito Y ahora, amigo ¿Qué ha pasado? Nada Hmm Un poco me ha asombrado a mí Todo ligerito Que molesta de vez en cuando Se acaba el evento Así que vamos a buscar a una persona Rápidamente Buen juego, amigo Muy buen juego, eh Buen guardián, eh Buen juego Bueno, en esta vez Tenemos un salvaje conquistador Atención a todos Este es el conquistador más tóxico Que yo he visto Eh, ayer estuve jugando con el justiciero Y ustedes saben que La pelea del justiciero Yo usando el justiciero Y el conquistador Ustedes saben que la pelea del conquistador Y el justiciero Es la pelea más difícil De este juego Es la pelea más difícil Eh Ustedes saben Todos los justicieros Mains allá afuera Saben que la pelea del conquistador Y el justiciero es difícil Y mi amigo Abusando Hice muy Le ganó una ronda, eh Me ganó 3 a 1 Le ganó una ronda Y Y él celebrando Y tóxico Y dejando de mensaje Y yo, pero espera amigo Si esta pelea es fácil Y hoy te vengo a destruir Con mi guardián Así que Quiero que vean Como va este conquistador Que cuando yo traiga el mío Vean la diferencia De mi conquistador Con este Uh, buena Le voy a ganar en su propio juego Del vortex puro Le voy a ganar en su propio juego Vamos a estudiar un poquito ¿Verdad? Bien Estoy esperando que yo Inicie la ofensiva Para él moverse Muy bien, buena estrategia Eh Estamos descargando data Cabrones Descargando data todavía Estamos estudiando Este conquistador Vamos a ver Se siente un poquito raro Pero no pasa nada Esta Me la ganó Nada 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 Vamos a ver Las escaleras están ayudadas Amigos Vamos a ver Como solo ganamos Venga Bueno Esta me la ganó Bueno Estamos estudiando Cabrones Estudiando Vamos a ver Que es lo que él hace Cual es el vortex Que no El vortex Que le hago De todos los que le hago Cual es el que no le gusta Así que Vamos a ver Le vamos a ganar cabrones No me va a ganar más ninguna Le vamos a ganar Vamos a la segunda ronda Rápidamente con este salvaje Tóxico Conquistador Quiero que lo vean cabrones Y cuando yo se ve un conquistador Me dejen comentarios Para que vean como juega este conquistador Yo por lo menos Lo hago atractivo Tiro pesadito Cancelo Imparable Cancelo Me muevo un poquito Hago parry Uso el ataque zona Vamos a ver amigo Ven acá Vamos a ver Nada Le voy a ganar con vortex Nada más cabrones Su propio juego Aprenda a jugar Cabrones Vamos a buscar la reacción de él Ahora Muy lejos Vamos a buscar la reacción de él Ahora me toca a mí Reacción de él Nada más ahora Lo tengo ya Donde lo quería Lo tengo confundido Nada Donde lo quería cabrones Ya no sabes Cual de todos Es el que voy a dejar ir Pon Lo que estaba comentando Yo lo tengo donde lo quería Eres mío cabrón Eres mío Buena Ok Ujú Pon Ya no sabes Ni cual de todos Voy a dejar ir Y cual no Eso es lo que quería Tengo suerte Vamos Que he comprado ejecución nueva Y la quiero probar Venga Ujú buena He comprado ejecución nueva Buena Una Eso no quita tanto Ahora sí Vamos a ver Pum Espera 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 Que tengo ejecución nueva Pum Uno a una Es mío cabrones Este conquistador es mío ya Ya lo tenemos descifrado Ya lo tengo enredado Ya no sabes ni cual voy a dejar ir Cual voy a cargar Cual voy a cancelar Así que ven acá para acá Vamos a la tercera ronda Conquistador Salvaje Ven acá para acá Vas a aprender La furia de Roy Y su guardiana Tóxica Yo quiero jugar tóxico Yo juego tóxico también Yo de eso sé Otro cuatro apareos Que están muy cerca Cabrón No va a salir para ningún lado Uh Gracias Vamos a ver Nos retiramos Bien Bien Ya no sabe ni que hacer Buena Uff Eso no nos preocupa Cabrón Nada Eso no nos preocupa Nada No dejamos Distancia Nada de eso Bien Bueno Recuperamos ¿Qué pasa? ¿No te gustan los vortex míos? Ah Pero ayer cabrón Te cansaste de hacerme vortex A mi justiciero humilde ¿Eh? Pon Está moviendo mucho Buena Vamos a ver Un parry Dame un parry Pon ¿Qué me estás diciendo cabrón? Es que es mío Cabrón Eres mío Cabrón Eres mío No tienes nada para mí Cabrón No tienes nada Uh Buena No voy a decir nada Cabrón Juzguen ustedes Juzguen Cabrón ¡Gracias! 2 a 2, cabrones Ahora sí lo vamos a ganar Recuperamos ahora Tienen que ganarle eso obligado Cabrones, estos conquistadores que juegan así Es que no quieren aprender el juego Lo que quieren es ganar Y cuando tú juegas para ganar y no juegas para aprender Juegas así, cabrones O sea, yo sé que el conquistador tiene unas cosas limitadas Pero cuando tú juegas así, cabrón, como este No juegas para ganar No juegas para aprender, juegas para ganar Y yo le estoy jugando Ahora mismo yo le estoy jugando para ganarle No estoy jugando haciendo otras cosas Estoy jugando con el Vortex, nada más Jugándole su propio juego Para que la aprenda, eh Así que yo les enseño, eh Así que para todos aquellos que dicen Que ganar con el conquistador es easy win Ahí tienen El easy win Me lo voy a ganar, eh Ya está acabo el evento Está 2 a 1 a favor mío Lo que pasa es que me ha tirado para allá No tienes nada para mí, amigos Es que no tienes nada, cabrón Nada Ahí lo tienen Vamos a buscar a otra persona rápidamente Bueno, esta vez tenemos un salvaje justiciero Así que ven acá para acá, amigo Que tienes para mí Un justiciero Hace tiempo que no hubo justicieros por ahí, eh Y lo han nerfeado un poquito, eh Han nerfeado justiciero un poquito Si no lo sabían No tengo los detalles Pero hay algunas cosas que han cambiado Que no sé si después del Después Uy, amigo, no hagas eso en el 2019 Dejándose ligerito después del pesado Uy, tiene un lag este Que me está malando 89 Eh, ya estaba comentándole Eh, creo que es después del pesado Si alguien sabe el El nerf El nerfeo que han hecho Justiciero exactamente Que me lo diga Pero creo que el nerf es Eh, después del Vortex Que tiras Que lanzas un pesado En vez de hacer Vortex y ligero Haces un Vortex y pesado Eh, no entra el imparable, eh Antes se podía Yo creo que ahora no se puede No estoy muy seguro, eh Tengo que leer ese parche 1-0 Esta es otra ejecución Que le hemos comprado al Guardián Que lo teníamos baratito Así que, eh Hemos mejorado un poquito al Guardián Hemos comprado 3 ejecuciones nuevas La de Assassin's Creed Esta Y la nueva que ha salido La temporada nueva Que ya la han visto En la pelea anterior Así que le hemos puesto esta Así que vamos a la segunda ronda Rápidamente Pero lo que le estaba comentando No sabía exactamente El nerfeo que le han hecho A el Guardián Así que vamos a la segunda ronda Cabrones Eh, que piensas de buscarle Yo pienso que Eh Si le añaden Al igual que el El justiciero Y el conquistador Y el guardián El cabezazo Que en vez de hacerlo para el frente Solamente Que lo haga hacia el lado Uh, buena Estrategia de justiciero Que solamente lo hagan Eh Que lo hagan para el lado También, eh No solamente para el frente Y yo creo que no Los ataques más ligeros Nada Pong Es como los ataques De Shugou Que todavía siguen Eh, estaban comentando Que solamente la velocidad Se la subieron a 500 Milisegundos Así que Para la gente de consola Tal vez pueda ser un problema No tanto Pero para la gente de PC Eso es Como si lanzara un pesado De mil Pong Uff No sé si me va a conectar Nada Nada No mi amigo Me gustan los dos pesados Pong, pong Bien Vamos a la tercera ronda Con este salvaje justiciero Ven acá para acá amigo Eh Ven acá para acá Lo que estaba comentando Eh Es como el Janju Cabrón El Janju El Janju Deben nerfearlo ya El Janju Es un problema para Yo juego en PC En consola Para los que no lo sabían PS4 Y en PC Eh El Janju En PC Es un problema Es bastante Problemático Es incómodo Yo creo que mi amigo Se ha rendido Y en consola Ustedes saben En consola El Janju es Ridículo Cabrones Ridículo Ese si que gana el fácil Ese si que gana el fácil Cabrones Yo uso el Janju En consola Y es que De 10 gano 8 O 9 Toma Y vamos a buscar Otra persona rápidamente Buen juego amigo No quiso jugar No sé si se ha rendido Vamos a buscar otra persona Rápidamente Buen juego Buen juego Bueno en este momento Son una salvaje pacificadora Hace tiempo que no veo pacificadoras Ya se me ha olvidado Lo que hacen Honestamente se lo digo Ya no sé ni lo que hacen Ni como están jugando Las pacificadoras Que estrategia Uy buena Que estrategia hacen Honestamente se lo digo No veo muchas pacificadoras Cuantas pacificadoras Yo creo que esta es la primera pacificadora Que yo he visto en un mes Honestamente se lo digo Hace tiempo que no veo Uy le gusta el parry Eh Usted me deja un comentario Que piensan Cuantas pacificadoras Ven A diario Yo no veo pacificadoras Lo más que yo veo Son guardianes Centurión no he visto mucho últimamente Guardianes Eh ¿Qué más? Shaolin Estoy harto de los Shaolin Eh ¿Qué más? Berserkers Eh Orochi Y Y Uh Y ese parry ¿Qué ha pasado ahí? Déjame enfocarme un poquito Me quieren ver a ganar mi amigo Oh buena Eh Buenas Solita Pom pom Nada Nada de eso Vamos a ver Vamos a ver Como le ganamos esto Uh Oh Se me ha olvidado Se me ha olvidado Hasta que la pacificadora Tiene esa zona Esa zona es muy buena Veo mucho Berserkers Shaolin No Aunque no veo mucho Janju tampoco Guardianes Eh ¿Qué más? No veo ni Celtas tampoco Eh Y eso Pero pacificador no le hago ni una Eh Ven acá para acá Aquí es para mí Orochi Eso es Orochi Sí Ni Chamanas tampoco Ni Gladiador Oh Gladiador últimamente estoy viendo mucho Eso sí Gladiador sí Parry Pom Uff Bueno Me confundí con los dos pesados ahí Bueno Bueno Tan Tan Pan Me toca a mí ahora Pan Pan Te voy a ganar con la zona Como me has ganado tú a mí Ven acá Ven acá Ven acá Pom Jajaja Una hora Vamos a la tercera ronda Con esta salvaje rápidamente Buen juego amiga Buen juego ¿Qué piensan en esa ropita de la guardiana? Esa sí que está sexy Ven acá para acá Vamos a la tercera ronda rápidamente Guardian sigue siendo Eh Un personaje Yo creo que ahora bajaría como a Tierra Eh Tierra ahí promedio Con la novena temporada que viene ahora el Vortiger Eso nos va a costar un montón Ajustarnos Pero me gusta lo que veo Me gustan las armaduras que he visto La ropa Ven acá Pon Pon Sigue con el ligerito ese Que el parry viene otra vez Vamos a jugar con los pesados Ahora lo que está haciendo Vamos a jugar con los trales Preparándose para el Rework El otro ¿Qué Rework es este? ¿Qué número es de la pacificadora? Buena Rework 200 Oh mira mi amiga Que salvaje Nada Que bonito Que bonito Ese parry que estoy fallando yo ahí Idiotamente No pasa nada Vamos a entrar los osos ahí Pum Ahora sí Es el segundo momento Eh Eh Esta ejecución me gusta eh Pum Esta ejecución me gusta mucho eh Vamos a la Cuarta ronda Cuarta salvaje Así que Ven acá para acá Me gusta mucho el Vortiger Lo que estaba comentando Eh Tiene una Es una especie de movimiento nuevo Que te tira así Como si fuera una catapulta Eh Otro movimiento nuevo Como Movimientos como El de la Nusia Que tiene movimientos nuevos Así que ven acá para acá amigo ¿Qué tienes para mí amiga? Nada Vamos a ver Nada Que sabe que Pacificadora no tiene muchas cosas eh No hay una sonida Uff ¿Cómo ha llegado hasta allá? No sabemos Venga Pon Eh 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 No amiga No puede vivir eso Esa es Kenzei Eh eh Pon Pon Yo creo que se acabó aquí Pon Jejeje Bueno el lado tiene mi gente Así que Espera 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 Vamos a esperar un ratito Un ratito Eh Vamos de aquí Y hasta la próxima Jeje Vamos a esperar un ratito Si no hay 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 un ratito Gracias por ver el video.